La camioneta que vimos ahí nos parece un poco familiar. Hay al menos tres personas dentro junto a Carlicero. Estas bandas junto al otro lado de la puerta. Vale, vi a un chico moverse en dirección al coche rojo. Cuidado. Agachado. Parece que va por la dirección donde están ustedes. No sé por dónde ha entrado este hombre. Agachado. 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 Gracias. Espérame un segundo, me voy a mover de sitio a ver qué puedo ver. Gracias. 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 Hola? Eh, perdón? Gracias. 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 ¿Y tú quién eres? Creo que debería preguntar lo mismo. Todos conocéis a Katia. Exacto. Es lo que iba a decir. Lo importante es que todo el mundo aquí tiene un vínculo con Katia y Katia está aquí. Eso es lo importante. O creemos que está aquí al menos. Esta la he visto a través de la puerta. Vale. Pues ya lo sabéis. Gracias. ¿Qué pasa con Katia? Tiene cortina ya. Tiene... Tiene cortina en la puerta. Sólo la he visto cuando el tipo abrió la puerta. Lo demás. Lo importante es que hemos venido sin Katia, pero nos vamos a ir con ella. Es lo único que importa ahora. Vale. Le estoy rodeando por los vagabundos. Perfecto, te encontrarás a alguien vestido completamente de negro. También es nuestro. No sabemos cuánta más gente hay dentro. Pero mismo tiene que estar. El tal carnicero, Katia y alguien del Hostel Puto Rojo. Acá atrás hay una camioneta de X6. Está fotografiada. Y también hay otra más, pero tenemos las fotos ya. ¿Y no sería bueno reventarle los neumáticos? Si tienes cuchillo. Ah, te veo. Eres el que está cerca de una pared de estrella, ¿no? Eso sí. Sí, es el. Ok. Sí. Eso sí, no todos tienen pipa. Y a mí antes me han tumbado con un cuchillo. Bueno, pues hablar cabezas se ha dicho. Ya, muy mal es acertar jugulares. Ya, muy mal es acertar jugulares. Pero, si tienes que cerrar, ¿no? Ya, muy mal es acertar jugulares. Ya, muy mal es acertar jugulares. Sí, no todos tienen que cerrar jugulares. Buenos días, sí. Tienes que cerrar jugulares. Y. Es que hay más acertar jugulares. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.